Ustedes recuerdan que hace unos meses habría había sido tema de noticia en el país la situación de una mujer que acusaba a Abel Martínez ex candidato a la presidencia por el PLD de supuestamente ser el padre de un hijo de esta mujer pero que decíamos nosotros en ese momento lo de menos era determinar si Abel era o no el padre de ese hijo que tengo entendido ya es mayor de edad lo que estaba en discusión era en ese momento y se abría el debate que cuando Abel supuestamente tuvo relaciones sexuales con ella ella era menor de edad y que producto de esa relación entonces ella había quedado embarazada y tuvo ese hijo bueno ustedes recordarán que se armó ese escándalo nosotros dijimos aquí ¿por qué esa mujer está sacando eso ahora? ya habían pasado las elecciones Abel había perdido las elecciones ya no era síndico de Santiago o sea que muchos nos preguntamos ¿qué razón, qué necesidad, qué argumento puede tener esta mujer ahora en este momento para salir a reclamar una supuesta paternidad de un hijo de Abel pero no solo la paternidad el hecho de decir de que ese hijo era producto de una relación entre ella y Abel Martínez cuando ella era menor de edad fíjense como en su momento se dijo todo eso la información más reciente que dimos de ese tema la dimos hace como un mes aquí si no recuerdo mal quizás un poco más de que ella estaba solicitando que la prueba de ADN se hiciera en Estados Unidos y yo decía pero en Estados Unidos aquí y allá por allá o por aquí la prueba va a decir igual si es hijo de Abel no importa que usted se vaya a China que usted se vaya a Rusia usted se puede ir hasta Kazajistán si usted quiere y el resultado va a ser el mismo si es sí es sí y si es no es no lo mismo que si usted va a un laboratorio aquí ya aquí hay los laboratorios con la suficiente tecnología y capacidad para determinar incluso en poco tiempo antes esa prueba duraba muchísimo tiempo ya eso eso se hace ya y yo creo que dura 24 horas la prueba esa creo yo no sé y ahora resulta como diría la canción que la prueba de ADN dice que no que no es Abel el padre biológico del niño y entonces Abel a través de su abogado Jean Carlos Martínez Segura dijo que agradecía a la opinión pública por el apoyo y la comprensión mostrados durante este proceso confiamos que este resultado permitirá a todos los involucrados avanzar con dignidad y paz además reiteró su profundo respeto por la privacidad del menor y su familia al igual que el compromiso con la verdad en cada acción que este emprende fue más o menos parte de lo que dijo Abel Martínez en relación al hijo de Keire Vargas esta mujer que denunció que producto de una relación con este habría tenido este hijo Abel Martínez en octubre pasado compareció ante la Procuraduría Fiscal de Niños Niñas Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago para tratar asuntos relacionados con esta prueba de ADN luego de que la madre hiciera una denuncia la prueba de ADN reveló la ausencia de alelo paterno obligatorio en varios sistemas como D3S1358 D16S656 SSE33 en fin el resultado combinado de paternidad resultó en un 0.00 0.00 lo que indica que la probabilidad nula de que Martínez sea el padre biológico de ese niño entonces aquí estoy viendo la prueba que se hizo en New Jersey se hizo en Newark New Jersey en el 07102 de Newark según estoy mirando aquí esta certificación resultado demuestra tomada a Abel Martínez el 6 de diciembre y que dio el resultado el 9 de diciembre vamos a pasar con esto ahora para Abel Martínez es un caso cerrado es un proceso si no es no es ella quería que lo hicieran en Estados Unidos por un tema de privacidad de no sé qué cosa de comodidad porque viven allí bueno se hizo en Estados Unidos eso era lo que ella quería y la prueba roja 0.0.00 entonces yo pregunto ahora qué va a pasar con ese adolescente qué va a pasar con ese niño con ese joven porque es evidente que la madre habló mentiras es evidente que ella llevó a cabo un proceso del cual no estaba segura vamos a suponer que tuviera la duda y que por eso llevó a cabo el proceso pero como se trata de un hombre público como se trata de un político de trascendencia nacional bueno pues el caso va más allá que un simple adolescente que está reclamando una paternidad pero eso se convierte ahora en una frustración automática para ese niño para ese joven porque en algún momento él le va a reclamar a su mamá y entonces ¿quién es mi papá? si no es Abel ¿quién es mi papá? ¿dónde está? porque lo lo riesgoso de este tipo de casos es precisamente que la prueba salga negativa porque si sale positiva no hay problema incluso el propio Abel dijo en su momento no, no si es mío es mío y le puede pasar a cualquiera si salió positivo bueno pues lo reconozco el asunto lo asumo lo que sea y más si usted viene de reconocer que tuvo una relación con esa persona pero y si da negativo por eso por eso a veces hay que en los temas que involucran a menores de edad hay que ser sumamente cuidadosos porque cualquier proceso por sencillo que parezca se convierte en una frustración y aunque no se identifica al adolescente por razones obvias protección la ley lo protege pero el nombre de ella y ella se hace público o si están hablando del hijo mío donde quiera que vaya el hijo mío van a decir ah pero es el hijo de Sandy por ejemplo o sea todo el mundo sabe quien es el hijo de ella aunque no lo identifique aunque no se haga público por lo que eso también representa un trauma una situación complicada para ese adolescente sé que ese caso por el momento está cerrado ACM al compás del mundo está cerrado el hermano su el hermano el hermano Gracias.